Continuando con estos videos sobre la administración del tiempo y técnicas que te estoy compartiendo vamos a hablar de un tema muy importante que es el Focus Mana ¿Qué es el Focus Mana? Es esa capacidad de concentración que te viene innata y que viene sola a ciertas horas del día Algo que hay que entender sobre la concentración es que es algo que cae con el tiempo y se gasta aunque no se use, o sea, ¿qué voy? Si por ejemplo tú a ti te llega la concentración en la mañana la mañana es cuando tú funcionas mejor y esa mañana no hiciste nada lo que va a pasar es que aunque no hayas hecho nada esa mañana tu hora de estar concentrado ya pasó, o sea, de forma que en la tarde ya no te vas a poder concentrar, hayas hecho o no entonces es bien importante conocer esas horas a las que nos podemos concentrar para poder aprovecharlas porque de lo contrario si no aprovechamos esos puntos álgidos en nuestro día esos puntos en los que funcionamos mejor si lo dejamos pasar ya no vamos a poder hacer nada en el día o sí lo vamos a poder hacer pero pues con menor intensidad ¿sale? y ahí como comenta pues se detiene puntos álgidos y que hay una hora en el día en la que te va a sentar mejor concentrarte ¿no? y una vez que se agota esa capacidad de concentración una vez que ya la gastaste tienes que recargarla ¿cómo? bueno pues descansando esperando a que vuelva a llegar el momento o si estuviste trabajando muy duro tomarte recesos y eso también es muy importante en la parte de los recesos ¿sí? es bien importante tomarte un buen break para que esa capacidad de concentración vuelva ¿sí? y algo que se comenta aquí es que la capacidad de concentración y la efectividad decaen con el tiempo por lo tanto hay que tomar descansos cada 10 minutos todos estos tips que yo estoy sacando yo los conocí en este libro que se llama The Clean Coder está enfocado en profesionales de la programación pero trae tips muy buenos que se pueden aplicar en cualquier caso este libro fue escrito por Robert Sarah Martin un gurú en su campo y bueno pues aquí ya te lo comento te lo dejo y bueno vamos a hablar primero que nada sobre el umbral de declive de la concentración muchos cometemos el error de querer terminar algo o sea empezamos algo y le damos hasta que lo acabamos nos lleve el tiempo que nos lleve y eso es un error muy grave ¿por qué? vamos a entender que el umbral de declive de la concentración es que una vez que entras en tu zona es decir cuando logras alcanzar el punto máximo de concentración vas a poder estar ahí durante una cierta cantidad de minutos esa cantidad de minutos aquí comenta que va a ser entre 30 a 40 minutos en mi experiencia ese tiempo varía dependiendo del tipo de actividad que estés haciendo si es una actividad nueva y muy demandante para tu cerebro puede ser menor si es una actividad en la que estás acostumbrado que es este placentero y estás muy acostumbrado ya puedes durar más tiempo por ejemplo a mí me encanta programar y puedo durar programando a tope durante horas sin cansarme eso ya mi cerebro ya está entrenado para eso pero temas nuevos que me resultan costosos aprender puede que a los 20 minutos yo ya empiece a entrar en fatiga entonces hay que comprender hay que aprender a entender cómo funciona esa parte de nuestra mente para saber en qué punto es importante cortarle e irnos a descansar entonces bueno aquí te lo comenta de esta manera a partir de puedes estar en máximo 30 a 40 minutos como norma general y a partir de esos 30 a 40 minutos la concentración disminuye significativamente y el rendimiento académico se reduce ¿qué quiere decir esto? que si tú te avientas maratones de 2 o 3 horas los que te van a servir son los primeros 30 a 40 minutos los demás ya no te van a servir igual entonces no hay que ser tan aferrado hay que saber estudiar en intérvalos en intérvalos medidos de acuerdo a cómo te sientas tú descansado si ya sientes que empieza la fatiga le cortas y te vas a descansar no hay más aquí este pues bueno este es el área de mayor concentración y estos son los 30 a 40 minutos que se comentan y otra pues que ya una vez que pasaste ese mural de tiempo en el cual la fatiga aparece y el nivel de concentración comienza a disminuir es bien importante que tomes un break aquí dice descansos entre 5 a 10 minutos pero bueno si la fatiga fue mayor y necesitas más tiempo para recuperarte pues tómate más tiempo lo importante es que trabajes en intérvalos y no hagas una sesión maratónica que no te va a servir de nada difícil de aceptar difícil de lograr pero es importante otro detalle que comentábamos aquí es el tema de que la concentración tiene puntos álgidos y hay una hora del día a la que te va a sentar mejor para concentrarte que te va a resultar más fácil entrar en zona o te va a resultar más fácil trabajar y es la parte que hay que entender de que no aquí por ejemplo habla de que si hay personas que son diurnas y nocturnas pero un estudio según lo estoy leyendo por aquí es este es un es un estudio reciente de hecho es que hay seis diferentes tipos de personas que le llaman cronotipos una es el matinal que son personas que están activas por la mañana y su energía decrece a lo largo del día ¿qué quiere decir? que si tú descubres que eres una persona matinal te conviene levantarte temprano te conviene trabajar durante las mañanas y la tarde ya dedicarla a asuntos no tan pesados hay otras que son las personas vespertinas que en la mañana no rinden muy bien pero ya este ya en la noche entran en un máximo de concentración así pues te conviene ajustar tus horarios para estudiar de noche para que pueda ser más eficiente si bueno este ya está el hiperactivo que se todo el día funciona bien el diurno somnoliento eso es mi caso y eso fue por fuerza de costumbre porque yo era yo era vespertino y que es que la mañana le sienta muy bien y luego ya para el mediodía ya anda todo somnoliento ya no funciona y en la noche vuelve a alcanzar ese nivel de concentración ese por ejemplo es mi caso de hecho si te fijas siempre en las cosas que hago vas a ver que ya es de noche ¿por qué? porque es a la hora a la que me siento a gusto trabajando luego tenemos al diurno que pues este su su máxima actividad está en las horas centrales del día y el moderadamente activo que pues es una persona con baja actividad a lo largo de todo el día y aquí vienen más o menos que se ha encontrado ¿no? cómo se se distribuyen la del 24% somos personas o son personas despertinas el diurno somnoliento o sea 18% moderadamente activo 16% y este aquí están los los este los de día ¿no? bueno entonces hay que entender pues hay que conocer a qué hora del día rindes mejor para poder ajustar tu agenda diaria a que las actividades que requieren mayor concentración o en las cuales tienes que ser mayormente productivo o actividades críticas en las cuales no debas de equivocarte para nada esas las ubiques en una hora del día que te sienta mejor a ti ¿sí? entonces número uno ubica cuál de estos seres si eres matinal vespertino hiperactivo diurno somnoliento diurno moderadamente activo pues estos yo creo que son los que menos problema tienen porque todo el día funcionan pero vemos otros que tenemos que ubicarnos bien a qué hora nos conviene estudiar trabajar o estudiar mejor ¿sí? y la otra pues es esta que consiste en entender que de nada sirve trabajar a 100 durante 5 horas si tu concentración se va a acabar y ya no vas a poder este ser eficiente y efectivo para ser más eficientes tenemos que hacer breaks trabajar bien duro concentrarnos bien en el machine estudiar a tope durante 30 40 minutos poquito más poquito menos dependiendo de cada quien y del tema y tomarnos un buen break ahí a irnos por nuestro cafecito ir por este checar redes sociales distraernos un rato para que nuestra mente se relaje y poder volver a zona y estar a tope otro rato importante respetar eso importante aceptarlo y otra cosa que comentábamos aquí es el muscul focus y que es el muscul focus el el procurar tener una vida activa tener esta actividad física y eso pues los beneficios son muchos obviamente pues tu nivel de oxigenación aumenta tu cerebro tu mente está más relajada y y mantienes un balance entre el gasto de energía esto es bien importante muchos lo hemos sentido y que es cuando sientes que tu mente está muy cansada pero tu cuerpo no y si tratas de dormir simplemente no puedes porque realmente no estás cansado simplemente estás hastiado si entonces si la mente se cansa hay que cansar al cuerpo para poder dormir mejor y al día siguiente rendir mejor eso les pasa a muchas personas sobre todo en temas de cuarentenas que sus actividades se vieron afectadas y es donde pues ya no ese ese balance ese gasto de energía ya no es parejo muchas veces andan muy fastidiados con la mente embotada y el cuerpo no ha hecho nada y empiezan los problemas de insomnio entonces es súper importante hacer ejercicio siempre 30 minutos diarios de actividad física y otra cosa muy importante cuando te tomes esos recesos para recargar tu maná un poquito de ejercicio salirte a caminar de hecho el autor del libro que les comento menciona que le gusta mucho salir a caminar y sales a caminar sales a andar en bici que se yo y ese problema que no habías terminado de resolver donde te atoraste solito las respuestas empiezan a llegar y bueno por lo pronto aquí terminamos con este con este tip de conocer el umbral de declive de la concentración y conocer cuál es tu cronotipo para poder trabajar mejor por lo pronto eso es todo espero que este este video sea de utilidad y hasta pronto lo pronto